El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Antonio Luengo, ha realizado un llamamiento a los dirigentes del Partido Popular, tanto a nivel regional como estatal, para que pongan fien a la situación que estas localidades padecen como consecuencia del trasvase Tajo Segura y la falta de inversiones. Luengo, alcalde socialista del municipio conquense de Villalba del Rey, señala que se está condenando a la desaparición a los pueblos de la zona. Hemos estado perdiendo cada vez que ha bajado el pantano, cada vez que ha bajado el límite del agua, hemos estado perdiendo población. Además se nota, es curioso comprobar cómo las caídas, las sequías coinciden con caídas demográficas, con déficits demográficos. Entonces es curioso todas esas situaciones. Y lo que pedimos a nuestra presidenta y evidentemente al Partido Popular es que esto es un interés de todos, es un interés general, es un interés de Castilla Mancha y es un interés especial de los pueblos ribereños. Y los pueblos ribereños evidentemente no podemos estar tan desprotegidos, no podemos estar condenados a la miseria permanentemente. Señala el presidente de los ribereños que no deja de ser contradictorio que se envíe agua al Levante, mientras numerosos municipios del entorno de la cabecera del Tajo tienen que abastecerse con camiones cisterna en verano, la gran mayoría de ellos en Cuenca, aunque también algunos en Guadalajara como Chillarón del Rey. Si entre todos no somos capaces de defender nuestra región, nos vamos a convertir simplemente lo que seguramente somos a día de hoy, una colonia de explotación del Levante. Por su parte el alcalde de Sacedón, el también socialista Francisco Pérez Torrecilla, ha incidido en las graves consecuencias que el trasvase tiene para la economía del municipio. Quiero decir de forma muy clara que Sacedón con esta política de trasvases masivos se muere. O sea, mi polo con esta política que está llevando, que ha recuperado el Partido Popular de su anterior mandato, de su anterior gobierno, se muere. Pérez Torrecilla ha ido más allá y ha querido responder a quienes desde Murcia critican la postura de los ribereños. Es increíble que alguien pueda tachar de absurdo, criticar que se está enviando agua desde una zona que tiene mucho menos recursos de los que tiene la zona a la que se envía. O sea, la cuenca del Segura ahora mismo tiene mucho más agua que la zona de los embalses, o sea, de los embalses de cabecera. Estamos hablando que la cuenca del Segura está al 44,87% ahora mismo y los embalses desde donde se trasvasa el agua están al 25%, como decía Antonio hace un momento. O sea, eso de absurdo no tiene nada. A mí lo que me parece es que los regantes murcianos, a lo mejor suena un poco mal, a mí lo que me parece es que son unos caradura. O sea, así de claro. Por último, ambos ediles han asegurado que en ningún momento se está discriminando a los municipios gobernados por alcaldes populares, pese a ser minoría en la asociación, ya que las inversiones previstas en el convenio firmado en 2007 con el Ministerio de Medio Ambiente abarcan a todos los pueblos de la zona sin distinción.